Bienvenidos a Cinerama 91. Últimamente las series españolas han ampliado su audiencia gracias a plataformas de streaming, las cuales han servido como medio para llevar estos productos audiovisuales a mercados extranjeros. Esto ha posibilitado que podamos disfrutar de un sin número de historias, que tienen como característica principal vueltas de gira inesperadas y carismáticos personajes que terminamos amando u odiando. Reconociendo la calidad de ese tipo de contenido, creamos el presente top, que estará dividido en distintos videos debido a la cantidad de series que nos tiene para ofrecer la plataforma de Netflix. Es de tener en cuenta que haremos inicio con las más populares llegando al final con las menos conocidas, pero igualmente que hacen parte de las mejores. Antes de empezar te recomendamos que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Sin más preámbulos, empecemos. Damos inicio con una serie española que hasta el momento ha sido una de las más consumidas y reconocidas en su país de origen y América Latina. Su nombre es Vis a Vis, producida por Global Media para A3 Media Television y posteriormente para Fox España, se estrenó el 20 de abril del 2015 y concluyó su emisión el 4 de febrero del 2019, con un total de 4 temporadas. La serie, que obtuvo altísimos niveles de audiencia, centra su argumento en el personaje Macarena interpretado por la actriz Maggie Sivantos, una joven ingenua, tierna y vulnerable, quien es engañada por su amante, siendo víctima de una red de mentiras que la llevarán a cometer varios delitos de manipulación y malversación de cuentas en la empresa en la que trabaja. Esto le traerá como consecuencia ser acusada de cuatro delitos fiscales, por lo que será recluida en la cárcel Cruz del Sur. Allí enfrentará el choque emocional que supone entrar en la cárcel y las complicaciones relacionadas al convivir con las reclusas, donde se destacará su violenta e intensa relación con su lema, la interna más peligrosa del centro penitencial, interpretada nada más y nada menos por la reconocida cantante y actriz Nazwa Nimri. Alrededor de esta premisa sucederán una serie de eventos inesperados que involucrarán la vida de la protagonista y antagonista en un agitado torbellino de eventos, que transformarán sus personalidades continuamente. Así disfrutaremos de una trama que nos sorprenderá en cada episodio, gracias a un excelente guión que nos sumergirá en el mundo de cada una de las reclusas, con uno que otro error de coherencia que seguramente muy pocos espectadores percibirán, y los que lo hagan lo perdonarán, ya que a pesar de todo no deja de ser una producción de ficción, que gracias a su talentoso reparto nos enganchará inmediatamente. Antes de continuar te avisamos que en la descripción del presente video encontrará los enlaces para descargar la tercera y cuarta temporada de esta serie, que aún no se encuentra disponible en Netflix. Asimismo, hemos abierto una nueva sección, en donde subiremos los own tracks o banda sonadora de tus series favoritas y daremos inicio con la melodía de Vis a Vis, que encontrarás junto a nuestros otros videos recomendados al terminar. La siguiente serie tiene como nombre La Casa de Papel, creada por Alex Pina y producida por A3 Media en colaboración con Vancouver Media, se estrenó el 2 de mayo del 2017 en la red española Antena 3. Antena 3 distribuyó las dos primeras partes de la serie en España, antes de que Netflix la adquiriera a finales del 2017, quien la reeditó y lanzó en todo el mundo, prometiendo una tercera temporada para el 2019. Increíblemente, esta serie pasó a ser percibida en su país de origen, teniendo una audiencia aceptable pero sin mayor popularidad. La fama llegaría con su relanzamiento por parte de Netflix al resto del mundo, lo cual ocasionó que se convirtiera en tendencia en los países de habla hispana. Para quien no ha visto la serie, su argumento se centra en en torno a un asalto de varios días preparado contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, planeado por un hombre misterioso conocido como El Profesor, quien para llevar a cabo el ambicioso plan, reclutará a un equipo de 8 personas con ciertas habilidades que no tienen nada que perder. El objetivo es entrar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre e imprimir 2.400 millones de euros. Para hacer esto, el equipo requiere 11 días de reclusión, durante los cuales tendrán que lidiar con las fuerzas de élite de la policía de España y 67 rehenes. Sin ninguna duda, se trata de otra excelente serie que cuenta con giros inesperados y personajes carismáticos que terminaremos amando y odiando a la vez. Características muy semejantes a la primera serie que conforma este video y a la que posicionaremos en el puesto número 3. Al parecer, las productoras españolas cada vez más le apuestan a pocos escenarios, pero un excelente guión ejecutado por un elenco de primera. El tercer lugar se lo damos a Élite, una serie de la que ya hemos hablado en un video anterior. La cual, estrenada el 5 de octubre del 2018 a través de la plataforma de Netflix, senta su argumento en la vida de tres jóvenes que han recibido una beca para estudiar en Las Encinas, un instituto prestigioso de España, tras el derrumbe que sufrió su anterior instituto. La llegada de Samuel, Nadia y Criscia no será nada fácil, pues los estudiantes que se encuentran en dicho instituto no les harán la vida sencilla, pero entre la humillación y el acoso escolar ocurrirá un asesinato de uno de los adolescentes y solo quedará por descubrir quién fue el asesino. La serie, que cautiva por su intensa trama, contará la mayoría de veces con un escenario principal, donde sucederán los hechos más relevantes de la historia, el cual resulta ser esta vez el instituto de Las Encinas, a diferencia de una cárcel o la fábrica nacional de moneda y timbre. Asimismo, como si fuera una receta, su mayor potencial se encontrará en el guión y los hilos inesperados que le darán al relato su encanto y fascinación. La mayor debilidad nuevamente quedará expuesta en algunas incoherencias, que como decíamos antes solo verán algunos espectadores, y quien lo haga seguramente lo perdonará. Ahora, en el puesto número 4 encontraremos a Merlí, una serie igualmente española mucho más profunda que todas las anteriores, y por ende con un trajo más exhaustivo de guión, la cual es obra de Héctor Lozano, un hombre que ha dado un golpe en la mesa al crear una gran serie con un presupuesto escaso, en palabras del propio Lozano, en una entrevista realizada por Fórmula TV. La serie, que fue estrenada el 14 de septiembre del 2015 y emitida por la cadena catalana TV3, cuenta con tres temporadas, a partir de las cuales se nos narra la historia de un profesor de filosofía del mismo nombre, Merlí, quien estimulará a los estudiantes a pensar libremente mediante unos métodos poco ortodoxos, que dividirán las opiniones de la clase, el profesorado y la familia. Esta serie, que aborda temas como el bullying en las escuelas, la convivencia entre estudiantes y el amor en todos sus tipos y formas, cuenta con una cierta influencia de películas como Los Coristas y El Club de los Poetas Muertos, dos films que si no los has visto son obras del cine independiente que no te puedes perder. Ya que de la misma manera que lo hace la presente serie, explora la cruda y compleja realidad de los jóvenes, que en ocasiones ni ellos mismos logran entender. Merlí, una serie digna de maratonear, la cual fue pensada por su creador para ser más cercana a la filosofía a todos los públicos. En ese sentido, cada episodio incluye los planteamientos de algún gran pensador o escuela, como los peripatéticos, Nietzsche o Schopenhauer, que liga con los acontecimientos caóticos de los diferentes personajes. Concluimos la primera parte de nuestro top con Velvet, una serie creada por Ramón Campos y Gemma R. Neira, que ha demostrado una nueva era para la televisión española, que no solo ha encontrado el camino para posicionarse en su país sino también fuera de él, gracias a plataformas como Netflix. Convirtiéndose en un ejemplo de cómo se puede contar una historia de amor sin distracciones, con un gran aporte de personajes secundarios y una ambientación de época que lleva a los espectadores a instalarse a fines de los años 50. De ahí que esta serie cuenta una historia clásica, donde una chica pobre se enamora del hijo de un empresario rico y juntos luchan por imponer su amor más allá de no compartir el mismo mundo. La diferencia de Velvet con las telenovelas mexicanas y argentinas actuales es que respeta el culebrón sin irse por las ramas. La historia de Ana y Alberto es el motivo de esta cita televisiva y las tramas secundarias no la opacan, como para hacernos olvidar que ellos desde chicos tienen una especie de fascinación el uno por el otro y no pueden esconderlo. En otras palabras, una trama encantadora ambientada con una excelente banda sonora que acompaña al espíritu de estos tiempos, sumergiéndonos en una experiencia multisensorial que jugará con nuestros sentimientos llevándonos al paroxismo. En definitiva, otra obra de arte que ofrece España para el resto del mundo y demuestra a los países latinoamericanos que la narconovela no es la única opción para conectar con la audiencia, ya que hay miles de historias detrás de la vida de cada uno de los ciudadanos y las personas del mundo y es posible asumir nuevos retos y explorar otras historias de igual o mayor calidad a las que se han elaborado. No siendo más, llegamos al final del presente video, con el compromiso de una segunda y tercera parte. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y converses con nosotros. No olvides de ver nuestros videos de Cinerama 91. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!